Pues esta guerra que no se le ve muy cerca su final, Rusia se mantiene con la llamada operación especial y ya se ha confirmado por parte de la Duma rusa, que es la llamada Cámara Baja, un poco similar a lo que sería la Cámara de Representantes en Colombia. Se ha confirmado entonces la anexión de esas cuatro provincias ucranianas que en este momento están en poder de Rusia y que se hicieron unos referendos que la comunidad internacional catalogó como fraudulentos, que además nadie reconoce, incluso hubo denuncias de los mismos habitantes de esas regiones en los que fueron obligados, coaccionados, incluso amenazados para que fueran a votar. Tras esos comicios, pues los líderes separatistas emitieron una solicitud a Rusia para que finalmente fueran considerados parte del territorio de la Federación Rusa. Hubo el viernes, si lo recuerdan, un gran evento en la Plaza Roja de Moscú para celebrar de alguna manera esa anexión. Se presentó una solicitud a la Duma y al Senado de Rusia y precisamente ayer esa Duma confirmó entonces la anexión de esas cuatro provincias ucranianas. Un robo descarado, como le digo yo, de territorio.